Únete a mi grupo de Discord, y se parte de esta nueva comunidad del canal, en esta podrás conocer gente nueva, jugar partidas en Super Smash Flash 2 conmigo, y entre muchas cosas más que te estarás perdiendo si no entras. En la descripción está el link de la invitación. Pero que, pero que onda gente hermosa. Después de 3 meses sin subir nada de contenido, hoy puedo decirles que ya estoy de vacaciones y se vienen nuevos videos, nuevos proyectos, y en algunos de estos meses se vendrá un salto de calidad en los videos nunca antes vistos en el canal. Quiero agradecerles a todos los suscriptores que me acompañaron en estos meses donde dejé de subir contenido semanal, pero en especial quiero agradecerle a Norcatazur quien comentó todo este tiempo en la sección comunidad. Muchas gracias por todo. Bueno una vez dicho esto hablemos de Super Smash, pues los de Ncleodgaming subieron un par de cositas nuevas, principalmente en Twitter, donde puedes encontrar todo lo que te mostraré en el video, pero algo interesante es que ahora los representantes de Ncleodgaming están haciendo entrevistas y en estas hay muchas cosas curiosas. Así que basta de rodeos, hoy les traigo. Nuevas noticias de Super Smash Flash 2, 1.3.2. Para Flaco. Sé que desaparecí, pero hermano como que no te suscribiste en todo este tiempo. Me vas a hacer llorar Flaco XD, dale crack subscribite que de a poco se está volviendo así no te perderás de los nuevos contenidos que te traigo, y si comentas aparecerás en el próximo video como esta gente. Bueno, vamos por partes. Primero los de Ncleodgaming subieron hace un tiempo en el canal Smash Flash Dex, un video donde se mostraba a Pac-Man y los nuevos iconos al accionar el especial. A continuación les muestro el video. ¡Suscríbete al canal! También uno de los personajes que más se estuvo trabajando fue en Naruto. Básicamente se están centrando en la mejora de Sprites. Después subieron una imagen de Mario con dos enemigos icónicos de su saga. Por último les traigo la entrevista que les mencioné en el principio del video, está muy interesante. Por lo que procederé a narrarles lo que nos dejaron. A lo largo de los años, Super Smash Flash 2 ha sido trabajado por un equipo en constante crecimiento y cambio. Es un gran placer para mí presentarles a algunos de los miembros que contribuyeron al proyecto en esta serie. Hoy les presentaré a Tid. Tid fue miembro del equipo de Smash Flash 2 desde hace mucho tiempo, pero recientemente comenzó a desarrollar juegos originales propios. ¿Cuál fue tu papel en el equipo SSF 2? Tid responde. Varios. Lo más importante es que fui el desarrollador principal a cargo de los escenarios, lo que significa que diseñé muchos de los conceptos de escenario nuevos para SSF 2, encontré la mejor ubicación de un mundo de juego, descubrí el diseño del terreno y las plataformas, cualquier mecánica especial o peligros, etc. Luego armé el pixel art requerido, la programación y desarrollo del escenario. También estaba a cargo de mantener la lista final de etapas que entrarían en el juego para mantener una buena proporción de etapas casuales y competitivas, así como una representación justa de muchas franquicias de juegos diferentes. También fui uno de los desarrolladores a cargo del diseño de conjuntos de movimientos y equilibrio para personajes, nuevamente diseñando, programando y probando muchos de los conjuntos de movimientos que eran nuevos en SSF 2. Algo genial del equipo también fue que cualquier desarrollador era libre de hacer esfuerzos en cualquier parte del juego, por lo que también dediqué mucho tiempo a crear efectos visuales y programar funciones auxiliares como elementos y trofeos de asistencia. Formaste parte del equipo durante bastante tiempo. ¿Cuál fue tu proyecto favorito para trabajar? Tid responde. Es muy difícil de decir, hice mucho trabajo del que estaba muy orgulloso. Espero poder elegir un proyecto de algunas categorías diferentes. Meteo Voyage es una de mis etapas favoritas en concepto porque pensé que era una evolución muy inteligente de la idea de la etapa de Venom de Melee usando otra nave menos conocida de la franquicia Star Fox. Clock Town también es uno de mis favoritos por el tiempo que tomó hacer que todas las partes móviles funcionaran juntas, y porque hice muchas ilustraciones de píxeles en un panel táctil mientras mi mouse estaba roto. En términos de personajes, estoy más orgulloso del diseño de Ichigo y Naruto, que es divertido recordarlo, porque originalmente me oponía mucho a que se agregaran personajes de anime a la lista. Sin embargo, hice mi misión de que, si íbamos a conservarlos, tendrían que ser realmente interesantes y estar bien diseñados. Eliminé muchos de los trucos y reconstruí Naruto alrededor de clones de sombras e Ichigo alrededor de Flash Step, y creo que logré reunir personajes únicos realmente interesantes de los que Sakura y se habría sentido orgulloso. Finalmente, para un proyecto misceláneo. Justo antes de dejar el equipo, agarré tantos sprites animados de Pokémon negro barra blanco como pude y pasé aproximadamente una semana simplemente programando muchos de ellos en el juego como diseños divertidos de Pokéball. Fueron realmente fáciles de armar y los sprites en blanco y negro se veían geniales. No estoy seguro de cuantos de ellos se convirtieron en una versión lanzada de SSF 2, pero de todos modos fue muy divertido. ¿Cuál es tu título favorito de la serie Super Smash Bros? Tid responde. Soy un jugador competitivo de Melee, así que esa sería la respuesta obvia. Sin embargo, realmente tengo mucho amor en el fondo de mi alma por Brawl, lo más lejos posible de Melee. Creo que el contenido agregado en ese juego fue mucho más interesante que solo nuevos personajes y etapas. Agregó muchas mecánicas nuevas, hubo aún más trofeos, y ahora pegatinas y CD para coleccionar. My Music fue increíble, y no se puede exagerar lo emocionante que fue el modo aventura y la mejora que supuso sobre el modo aventura de Melee. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de tu época en el equipo? Tid responde. Sería muy difícil elegir, tenía mucho amor por el equipo, aunque no siempre estuvimos de acuerdo en las cosas. Se pasaron tantos cientos de horas en llamadas de Skype solo, discutiendo planes y riendo y bromeando, fue realmente una gran viva. Creo que si realmente tuviera que reducirlo, elegiría nuestro primer viaje internacional a Apex, en 2013. Fue tan increíble conocer a los otros desarrolladores y poder pasar tiempo juntos en persona, trabajando en el juego. No podía creer lo similar que todos eran a su personaje en línea en todos los sentidos. La noche anterior a la presentación de la versión 0.9A, nos dimos cuenta de que todavía teníamos mucho trabajo por hacer en la capacidad de copia de Kirby, y algunos de los poderes de copia funcionaban de manera tan cómica que estábamos a punto de llorar y reírnos de algunos de los errores. Recuerdo también en, quiero decir 2015, hoy, Ramsey y yo pasamos casi dos semanas seguidas, pasando el rato en un McDonald's cercano porque estaban abiertos todas las horas y tenían wifi gratuito, mientras que nuestro motel no. Creo que en un momento en particular estuve despierto durante casi 30 horas. ¿Cuáles son algunos de sus otros trabajos por los que se le conoce en otras comunidades? Tid responde. Soy el desarrollador y director de los juegos Tid Friction. Recientemente lanzamos un juego de rompecabezas llamado Limiter. En este Ammanich. Es una historia atmosférica y misteriosa sobre una IA que ve el mundo en rompecabezas y está trabajando para volver a poner en línea algo conocido como el sistema Arcane. También tiene una banda sonora realmente increíble, desarrollada por un amigo mío llamado Luque. Quería hacer un juego en el que sentir que el aprendizaje me hace sentir, y aunque no tuvo un gran lanzamiento, estoy realmente orgulloso de cómo se formó todo. Mientras trabajaba en SSF2, también estaba desarrollando un juego llamado D, un gran metroidvania sobre un robot perdido en un planeta alienígena sin datos objetivos, en una misión para averiguar por qué fueron enviados aquí. El juego tenía un terreno generado aleatoriamente que duraba todo el juego, por lo que el archivo guardado de todos era un poco diferente y tu robot podía personalizarse con diferentes equipos que encontraste en todo el mundo. Tenía grandes peleas de jefes y un sistema de combate realmente ordenado. Estaba bastante avanzado en desarrollo y estoy deseando volver a él para completarlo algún día, cuando tenga un poco más de tiempo. Limitador. Es tan atmosférico como desafiante. Destroza tu cerebro con sus acertijos mientras ayudas a la misteriosa IA a devolverle la vida a Arcane. Realmente queremos ver más de tu trabajo en el futuro. ¿Puede decirnos en qué está trabajando actualmente? Tid responde. En este momento estoy trabajando en un puñado de pequeños proyectos de juegos. Principalmente uno llamado Bug Bites, que es un juego rápido de romper bloques de un género similar al Tetris, pero con elementos de RPG y, una especie de, combate, podrías llamarlo, contra una horda traviesa de robots parecidos a Bug llamada Duende. Borrar bloques y hacer grandes combos a tutorial elf con el que estás luchando, y ganar una gran puntuación te recompensa con más puntos de experiencia que puedes usar para mejorar varias cosas. Todavía está muy lejos, pero espero que la gente esté emocionada por ello. También estoy trabajando en algunos proyectos personales sobre los que no estoy listo para compartir más, y otro juego del que realmente no puedo hablar todavía porque hay otro desarrollador involucrado. Además, estoy tratando de mejorar en escribir y hablar sobre juegos, porque realmente disfruto pensando en la psicología del diseño de juegos y como las pequeñas elecciones en los juegos marcan una gran diferencia en la experiencia del jugador. Gente hasta acá terminó el video, gracias por ver al final y disculpen por mi ausencia. Les quería contar que ya compré un componente fundamental de la PC, que es la tarjeta gráfica, y este mes quizás ya compro el procesador, por lo que no falta mucho para una mejora en los videos. Pero bueno ya saben suscribanse y si les gustó el video denle su like y comenten. Sin más me despido. Adiós. 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 Adiós.